Sería hermoso que cuando vuelva ya estés despierta. Dale, espérame despierta. ¿Anto? ¿Vos te moviste, Anto? ¡Está despierta! ¡Enfermeda! ¡Doctor! ¡Por favor, ven! ¡Por favor! ¡Está despierta! ¡Está despierta todavía! ¡Déjate, déjate, déjate, déjalo yo, por favor! Soy yo, Antonio Leandro. ¿Mamá? ¿Dónde está mi mamá? Tranquila, tranquila. ¿Qué hay en paz, Leandro? ¿Por qué estoy acá? Tuviste un accidente. ¿Vos recordás algo? ¡No! Fuiste muy valiente. Quisiste salvar la vida de Carmen. ¿Qué? Te atropezó en un auto. ¡No! ¡Carmen! Lamentablemente, el auto te atropelló a vos. ¿A mí me atropelló? ¡Mamá, no, no! ¡Mamá, no, no! Ahora, la ambulancia te trajo a mi clínica y estamos esperando que te recuperes. Pero recuperarme, ¿qué? ¿Qué me pasó, Leandro? Me quiero ir a mi casa. ¿Qué? 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 No puedo moverme las piernas, Leandro. No me puedo mover, Leandro. ¡Ay, Leandro! Decime que no, por favor, no. Leandro, no puedo mover las piernas. No lo siento. Antonina, por favor, por favor. No, no sé, me quedé paralítica. No, esto puede ser momentáneo. No, no, vos decís eso para conformarme, pero no lo siento, me quedé paralítica, esto no sé. Decime la verdad. Decime que esto es un sueño, que en cualquier momento me voy a despertar. No, 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 no es un sueño. Acabas de despertar de un accidente muy grave. No, no. Y esto puede ser momentáneo. No, 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 por favor. Por favor, decime la verdad, Leandro, decime que me voy a quedar paralítica. Yo te digo, Antonina, yo te digo la verdad. Vos en este momento no podés caminar. Eso no significa que no puedas caminar nunca más. Ahora tenés un problema. Un problema, sí, un problema, un solo problema. Estoy paralítica y voy a estar así para el resto de toda mi vida. No, que estés así no significa que vas a estar así el resto de tu vida. Por favor, tenés que ser fuerte, Antonina. No, no, no puedo. Te vamos a ayudar a recuperarte, vas a salir adelante. Vas a salir adelante tú, por favor. No, yo así no. Confía en mí, por favor. No, 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 andate. Andate, quiero estar sola. Andate, Leandro, andate. Andate. Andate, por favor.